¿Qué es el bienestar universitario? Incluyendo personal administrativo, obrero, profesores. ¿Qué nos puedes decir sobre este particular? En mi condición de directora de bienestar universitario, he debido asumir un ámbito que es clave, yo diría, para todo el desenvolvimiento académico de un estudiante, que es justamente el procurar su armonía, su equilibrio, su mejor desarrollo humano, pero desde el ámbito como tal, como persona como tal, pero también con el aporte y participación de docentes, de administrativos, de trabajadores, de todos quienes hacemos la universidad. Entonces, por esa razón, mi función es justamente guiar, yo diría, orientar este trabajo de bienestar de toda la comunidad. Y especialmente con el grupo de estudiantes con discapacidades, donde esta universidad tiene ya una buena trayectoria, porque nosotros estamos haciendo inclusión desde hace 15 años, ¿no? Somos un poco los que hemos iniciado, abrimos esta puerta de la educación superior para este grupo de personas. Entonces, mi preocupación y mi función es tratar de sistematizar todo este tipo de acción afirmativa que la universidad hace y llegar justamente al fin último, que es que ellos culminen sus estudios y que logren una inserción laboral acorde a todo su esfuerzo realizado en la universidad. Entiendo que como directora de bienestar universitario no es solamente de los estudiantes, sino de todo el actor universitario, profesores. Cuéntanos un poco esta experiencia. Desde luego, aquí en la universidad, por ejemplo, en este semestre nosotros tenemos 73 estudiantes con discapacidades, pero también tenemos desde luego esta presencia, por ejemplo, en el grupo de trabajadores. Tenemos 44 personas con discapacidades trabajando en nuestras instalaciones y tenemos inclusive un grupo de cuatro docentes con discapacidades. Entonces, lo que tratamos y el propósito fundamental es visibilizar su participación, su presencia, sus talentos, porque en definitiva, pues hay tantos talentos que tiene este grupo y tantos aportes que ellos pueden dar a la universidad y a esta comunidad. El tema de inclusión de personas con discapacidad en este último tiempo ha cobrado importancia en nuestro país. ¿Qué piensas de los cambios ocurridos en este campo y cómo se han reflejado esos cambios en la educación superior? Por suerte, debo mencionar que estos cambios son positivos. En definitiva, hemos pasado de un programa educativo integrador, pero como integrador segregacionista. Hasta hace aproximadamente unos 10 años, el principal problema educativo era crear escuelas especiales, es decir, programas educativos especiales donde se atienda, entre comillas, en forma exclusiva a este grupo de alumnos. Pues ahora y a partir de la expedición de la LOES, a partir del 2010, ya la preocupación, ya el interés es ofrecer, estructurar programas inclusivos donde puedan ingresar todos y todas. Es decir, es un real reconocimiento de que la educación es un bien público. Es decir, reconocemos derechos, no hacemos discriminación, en definitiva, pues buscamos una inclusión plena y efectiva. Entonces, hay un cambio sustancial. Tenemos de una afirmación, una acción afirmativa, que un poco estaba como relegada, para organizaciones de voluntariado. Es decir, como que el criterio de beneficencia era el que estaba primando, a realmente a considerar que esta población ya no necesita de una acción de voluntariado, sino lo que necesita es ejercer sus plenos derechos como ciudadanos, sus plenos derechos como personas. Entonces, definitivamente, es un cambio positivo. Y claro, esto le ubica que la educación superior ya es una educación de calidad y pertinencia. De calidad, porque está considerando las condiciones de todos y de todas las personas que acceden al sistema. Está considerando que todos quienes tienen interés por seguir una carrera universitaria, tienen la opción de seguir, tienen la opción de ingresar a una universidad, tienen la opción de alcanzar un título universitario, y desde luego, pues, está reconociendo este estatus igualitario. En otras palabras, lo que teníamos anteriormente era exclusión, y ahora estamos avanzando bastante hacia la inclusión verdadera. Definitivamente, definitivamente. Pues nuestra preocupación era buscar un bonito programa educativo exclusivista, segregacionista, sin pensar que esta persona, este estudiante, a la final tenía que integrarse a una comunidad. No iba a pasar toda su vida en un entorno con personas específicamente no videntes o con personas específicamente sordos, sino que tenía que salir a la comunidad. Y entonces, este cambio es el que nos está propiciando en la actualidad este sistema que rige a la educación superior. No obstante estos cambios que yo estaba mencionando, no puedo dejar de reconocer que persiste todavía un desconocimiento de las reales potencialidades que tiene la población con discapacidades. Todavía se siente un poquito de desconfianza, se siente un poquito de inseguridad frente al trabajo educativo con estos grupos. Por otro lado, hay una rigidez en los programas académicos. Hemos construido, hemos diseñado todo para este grupo de los, entre comillas, normales. Las metodologías, de igual manera, están planteadas, pues, considerando un solo perfil del estudiante. Entonces, cuando tenemos de pronto en el aula un estudiante con una cierta discapacidad, ¿cómo que nos saca de este perfil normalizado que hemos establecido? Desde luego, persiste también, nos hacen falta apoyos tecnológicos, pero yo sí pondría especial énfasis en esta falta de capacitación del elemento humano. Porque el momento que nosotros tengamos un docente, un trabajador, un elemento de la comunidad universitaria, sensibilizado, que conoce a una persona con discapacidad, pues, todos los demás accesos se van a facilitar. Y, desde luego, hay que reconocer aquí que todavía tenemos un modelo de evaluación, de acreditación universitaria, centralizado, más bien, en resultados absolutamente académicos, ¿no? No nos orienta hacia el trabajar en el pleno, en el goce de los plenos derechos de las personas. Ahora, ¿qué deberíamos hacer, no? ¿Qué estamos haciendo? Nosotros, por ejemplo, estamos fundamentalmente trabajando con el estamento docente. Hemos emprendido en una jornada de capacitación para que todos los docentes conozcan ¿Quién es el estudiante con discapacidades? Todas las potencialidades que tiene y, desde luego, esto nos lleve a incentivar, ¿no? Las propuestas de adaptaciones metodológicas, ¿no? Estamos también trabajando en, ya en términos técnicos, ¿no? De qué adaptaciones, qué estrategias educativas podemos ofrecer, podemos aplicar con este grupo de estudiantes. Entonces, y desde luego, tenemos pendiente llegar a la transversalización. Pero hemos considerado que es primordial por dónde debemos comenzar, es justamente con la capacitación del docente. El momento que el docente esté, ¿no? No solamente sensibilizado, sino conozca a su estudiante, se va a facilitar todos los accesos, se va a facilitar esta gran propuesta que es la transversalización. Algo muy importante lo que tú acabas de describir. ¿Cuáles son, según tu criterio, los aportes a las políticas de igualdad en la discapacidad en el ámbito, por supuesto, de la educación superior? Bueno, mil gracias realmente por estas políticas, ¿no? Que se están presentando, ¿no? Estas políticas que nos obligan a ver la igualdad y, en este caso, ¿no? La equidad en términos de discapacidades. Esto nos está ofreciendo fundamentos, lineamientos, es decir, estas orientaciones técnicas, ¿no? A través de las cuales podemos llegar a la transversalización en el currículo. También nos va a llevar, ¿no? Y nos va a aportar en la sistematización de todas estas prácticas de acción afirmativa que les denominamos en las universidades, ¿no? Para que todas estas confluyan justamente en este trabajo de transversalización que es lo que nos va a permitir realmente que la educación sea este bien público que estamos hablando. Lourdes, te agradecemos por tus respuestas excelentes. Muchas gracias. No, a ustedes muchísimas gracias. Y, pues, aquí la inclusión es una verdadera práctica en esta universidad. Muchas gracias a ustedes. Funciona. Sí, desde luego. Gracias.